Ayer por la tarde recibimos el mail con la aceptación de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto para participar en uno de sus torneos, más precisamente en la División B. Así que bueno, está todo tosquita y nosotros con una emoción bárbara, y una motivación extra para seguir trabajando. Vos sabés que cuando vi anoche, algo habíamos hablado anteriormente, la idea de ustedes junto a Tato, junto al grupo, y anoche cuando vi eso de que la Liga oficialmente le daba la bienvenida, la verdad que también como decías, sin ser parte, pero sí soy parte del fútbol y amo el fútbol regional, la verdad que me dio muchísima alegría por la historia que tiene Avellaneda de tosquita, Diego. Sí, sí, la verdad es así como decís vos, y coincido totalmente. Es un pueblo y un club que viene trabajando ya hace varios años, participando de la Liga Niños Unidos del Sur, donde le había ido muy bien, y ellos habían tenido un intento de ingresar a la Liga en el año 2016, y no le había sido posible. Cuando llego yo en el año 2019, comenzamos a trabajar, pero también se hizo trunca porque faltaba ordenar algo de papeles y demás, que hoy por hoy la Liga está muy exigente en eso. Sí, sí. Así que bueno, acudimos a un contador como corresponde, que nos pusiera todo el día, y como a muchos clubes la pandemia les jugó en contra, yo creo que a la Avellaneda les jugó a favor porque... Por los tiempos. Exactamente, se fue ganando todo, fue trabajando, fue poniendo todo el día, se realizó la asamblea y posteriormente nosotros mandamos una solicitud de invitación, la cual fue aceptada en el día de ayer. La verdad que seguramente han tomado conciencia vos y el equipo que te acompaña de que tienen por delante una responsabilidad enorme por lo que es la Liga en sí, y bueno, esto de que por primera vez un club de Tosquita llegue a la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, ¿no? Es decir, un compromiso bárbaro y además en la localidad han hecho historia. Sí, por lo que más o menos hemos estado leyendo lo que es la historia del pueblo de Tosquita, ningún club, ya sea Avellaneda o Lavaca, en su momento había sido partícipe de lo que es la Liga de Río Cuarto, o sea que esto que está pasando es histórico para el pueblo, así que bueno, junto al grupo de trabajo ahí que estamos conformados con Gustavo Palacios, más conocido como decía vos con Gustavo, ayudante del campo, Diego Palacios va a ser el entrenador de arquero porque Gaby ya se tomó su compromiso, que era el que estaba con nosotros, se tomó su compromiso con San Martín, va a ser Marcos Estrada, va a ser el profe, hasta el momento Ángel y Suavelli no estaban dando una mano en lo que es trabajo de preparación física, pero bueno, llegado el momento que nos confirman la participación, ya tenemos que hacernos, tenemos que hacer cargo de alguno, de algún profe, ¿no? Y después Julio Cardoso y Sergio Fernández que están en la parte de utilería, así que bueno, contento y con todas las ganas de trabajar con seriedad y estar a la altura de lo que nos va a pedir la división, ¿no? Seguramente, por ahora, si bien esto va a comenzar el año que viene, ojalá así sea, los jugadores son netamente aquí de Tosquita, ¿se suman alguno de Maquena o hay previsto algún refuerzo más adelante, Diego? Bueno, con respecto a lo que es el inicio del torneo, todo está dado para que arranque el 14 o bien el domingo 17 de febrero, ¿no? Esperemos que sea así, que esto no haya un rebrote de lo que es esta pandemia que nos ha maltraído en lo que es el 2020. Con respecto a los jugadores, la mayoría, su mayoría son de ahí de Tosquita. Después, obviamente, con la noticia se han ido sumando jugadores de la localidad de Cuña Maquena, jugadores que por ahí no se han tenido en cuenta o tienen pocos minutos de juego en los clubes de Maquena, como San Martín y Elgrano. Así que, bueno, si vienen con el préstamo en su poder, van a tener su oportunidad, ¿no? Van a sumar en lo que es el equipo de trabajo y tener su oportunidad en su día y de momento. Pero el club no va a tener gasto por lo que es este año ni tampoco vamos a adquirir algún refuerzo. O sea, digamos que vamos a estar en un año donde el club va a estar ligado solamente a la participación y a darle la chance a los jugadores que se acerquen de manera gratuita al club. La última pregunta, Diego. Por ahora, primera reserva, ¿está anotada también Infantos Juveniles? Sé que el club tiene varias categorías. Nosotros tenemos primero reserva y después tenemos una categoría juvenil que era sub-17, una categoría bien trabajada, que fue campeona cuando era sub-15 en lo que era Liga Niño Unido del Sur. Y después tenemos la categoría 2010-2012 y promocional que es la 2014. Así que, bueno, por el momento lo que es Infantos Juveniles está todo medio parado y yo creo que ojalá sea antes, ¿no? Pero si no una y no vemos comienzos de lo que es colegio, no sé si lo va a hacer en lo que es fútbol, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos preparados y los chicos están entrenando de todos modos, ¿no? Diego, te mando un abrazo. La verdad que muy contento por esto. La verdad que los Intos seguir trabajando, que tengan muchísima suerte el año que viene y bueno, y todo lo que están haciendo ahora, ¿eh? Bueno, Roque, desde ya muchísimas gracias. A disposición para lo que necesite, porque siempre son el inenso, en este caso, de un club y un pueblo ahora, Maquén, Tosquita, y obviamente también para Maquén, que va a estar estallitante también de la Avellaneda.